A las 6 y media de la mañana Yo inicio uno de los días más largos de este año Vamos a ir a Lisboa con Portugal No, con Samsung, no con Portugal Lisboa queda en Portugal, no vamos con Samsung Adiós No me ves, no me ves, no sabes dónde estoy Estamos en el mostrador debido a que Como hayamos volado tanto con Air Europa somos Sky Priority Entonces nos estamos saltando toda la fila de gente que está por allá Mirenlo pues, mirenlo, mirenlo El enfermo bailando, el enfermo bailando Estoy ya a punto de ir al hospital Ay Dios mío Pobre en orden Yo tengo una pregunta para todos los noyentes Si una peli te dijo de la buenas tardes Si yo te... pero espérate Y ya mirarías suficientemente grande Una pregunta, si tú ves una peli en Red Tomatoes Donde tiene 70% o menos, digamos un 68% para ser específico ¿Tú dirías que es una mala película? Comenta abajo, gracias Yo no creo influir en tu respuesta, pero es una basura ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Tenemos a nuestro creativo aislado Chicos que nos estamos yendo a otro país En el ala oeste tenemos a Antonio, tenemos a Alberto y tenemos a María Evangelica y en el ala oeste tenemos a y en el otro lado tenemos a el norte que está ahí porque está en cuarentena buenas tardes señores estamos comenzando nuestra idea de Portugal no hemos comenzado la hoja de norte no hemos comenzado el orden de rodaje de producción y ya estamos retrasados bro, ¿qué es ese fuego que está saliendo ahí? ¿qué es ese agua que está saliendo del avión? eso es gasolina ese no es el ala que se cayó pero nada una hora nos acaban de retrasar el vuelo una hora porque aparentemente herrimos el slot de tiempo en el que podemos salir del avión en el que podía despegar entonces el próximo slot en la pista en la que podemos ya empezar a despegar es dentro de una hora pero no pasa nada porque aquí estamos trabajando y haciendo presupuestos todavía no salimos que no se puede entrar por ese hueco que loco, se está abierto adiós bueno, acá vamos de llegar de nuestro espectacular vuelo con la mejor atención en Europa tu línea de confianza gracias gracias a lo veo se te ha preocupado se te ha preocupado prioridad no llegaron al ambiente en orden tu eres prioridad ¿cómo estás? bien está muy cerca de la cama no, está muy bien, mírate estás bien alejado es que es súper angular está muy bien aquí sí está más cerca ¿qué dice mi gente? ¡una bulla! ya acabamos de llegar a Lisbon mira esto para los fumadores Dios, la pecera no, pero se me bajan con más actitud se me bajan con más actitud dos, tres vean, ahí se pone aquí next le gusta comer tan le gusta usar el churrasco buenas, mi nombre es MG mi color favorito es el azul y aquí estamos vamos a darnos durísimo ahhh, mi caracos ahhh, Venezuela aquí estamos en esta maravillosa ciudad portuguesa Lisboa no confundir con Lisbiana churrasquería Lisboana parkour parkour parkour? parkour parkour ¿eh? ¿coíste el vídeo? ¿compares con la coca cola? vamos, veis ya empezamos con el nudismo el dest si saco la peli entera tienes un bolígrafo tienes un bolígrafo yo diría meter las cosas en las mochilas acabamos de terminar de salir de grabar en la playa aquí está MG feliz está contenta resulta una sonrisa resulta el buen trabajo aquí ahora vamos a pasar por el puente 25 de abril que lo construyó el mismo que hizo el puente San Francisco por eso están igual y por ahí está el resto de la población de Cheil está paloma contenta feliz, alegre tenemos a Diogo que está súper alegre allá tenemos a yes 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 están el grupito atrás se me separa por favor vamos a nuestro conductor actor cantante bailarín Ricardo lo que quieras lo que deseen lo que quieras tienen su número aquí lo pueden llamar edu que acaba de suceder donde estamos y que vamos a hacer ahora mira yo solo pienso en el bollicao este y las almendritas que tengo aquí para salir de la van y quitarme la mascarilla esta y comer cuál es tu ave favorita eso ya lo sabemos es el águila gracias pero eso que pregunta era esa la más importante yes yes estábamos en la plaza de comercio y qué hicimos ahí desnudamos a una gente síguenos barba consejos y en orden a dónde vamos ahora estamos yendo a una skatepark pareja diga yo quiero otra Coca-Cola me estoy haciendo pipi horrible a otra ok tenemos el disco vamos a skate ok clínico estamos grabando Estamos grabando por las redes sociales de Samsung, el Samsung Unpack de los nuevos móviles de Samsung Mira ese puente ¡Quick share! ¡Quick share! ¡Wow! ¡Wow! Dame la I, Dame la N, Dame la T, Dame la R, Dame la O, Dame la D, Dame la U, Dame una doble C, Dame la I, Dame una O con tilde, Dame la N, ¿Qué dices? Ya no se puede usar No, otra vez, otra vez, ¿Qué dices? Día 2 de 2 y estamos aquí, Norden, Tico, MG y vamos a ir ahora a la piscina, Norden está enfermo, Tico también, Marilyn está en vías Bienvenido, Antonio, pasa por aquí, adelante ¿Cuál es tu animal favorito? Es el tibur, aquí tenemos un baño, puñetaron las almerzas, tenemos un bidet ¿El bidet se usa? ¿Así? ¿Así? Sí No ¿El bidet es para lavarse los pies? ¿Se te lavidan? Tico, ven para acá Tico, ven ¿Para lavarse los pies? Tico, ¿Para qué es un bidet? ¿Y cómo lo usas? Para lavarse el... No, va a ser para lavarse el culo y te ponen el baño ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¿Cómo te sentarías si tienes que subir? Como me siento en la poseta, yo me casé a mi tía Rosy Toda la vida, yo veía esa vaina y decía, ¿qué es esto? Y yo me sentaba y hacía así Ajá, pero María Helga dice que es mirando para la pared No, por la panocha Es hojada montana, nosotros somos pocas contas Nosotros somos el viejo mundo y el viejo mundo y ustedes son depestos pocos ¿Tú me estás diciendo que esta es la cama donde ocurre la magia? Esta es la cama donde ocurre la magia Donde además puedes ver la magia que está ocurriendo mientras haces que la magia ocurra Porque además también hay un espacio aquí Donde puedes ver desde todos los ángulos ¿Será que nos quedamos en un tiradero? Tres, dos, uno Vamos al mirador este... ¿Quién es? Estamos haciendo el checado del hotel, el hotel más maravilloso de toda Lisboa Sí Legendario Lisboa Lisboa Vamos a comer sardina Vino verde Vino verde Estamos yendo al mirador de Santa Lucía Uno de los miradores más bonitos dicen que es de Lisboa Vamos a entrar aquí delante y después detrás de la iglesia de Santa Lucía Oh, ok Chao Chao, señor taxista Bueno, acabamos de salir del mirador de Santa Lucía Es la historia de un amor Como nada no te guardas Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Guapatapatapatá Es la historia de un amor Bueno, acabamos de salir del mirador de Santa Lucía Y ahora estamos yendo a Le Petit Café Un lugar que encontró el orden Y estamos aquí En Lisboa Salud Venezuela Aquí están los tuk-tuk Un saludo Aquí están los turistas también Un saludo, mucha gente Mucho gusto a todos Ya nos estamos yendo De Lisboa Oficialmente ¿Verdad? No, no Estoy hablando con mis amigos de YouTube ¿Estás en una videollamada, Joao? Dime ¿Estás en un call? Sí, pero... Yo comencé y terminé Ya nos vamos de aquí De este país que nos trató muy bien Portugal, tierra de Cristiano Ronaldo Tierra de las Francesinas Tierra de los Cayrochorriños Tierra del Pastel de Balem Y nada, nos vemos después cuando llegamos al aeropuerto Muy buenas tardes Ya estamos aquí terminando de irnos De este país maravilloso llamado Portugal El vlog se termina aquí Con estas fuertes declaraciones de estos tres personajes De los tres personajes principales de la historia Si te vas a pedir un café No pidan un taxi No hay más nada que decir Ya está Pasión de Balem Orden Él es el último En decir las declaraciones últimas Espera, espera, espera Espera, espera Buenas tardes Declaraciones últimas, Torre Un viaje bonito Me lo he pasado muy bien Hemos trabajado mucho Y... No estoy llorando Tú estás llorando Nole Gracias.